Hay muchas apps y páginas útiles para viajar, pero en este video me quiero enfocar en las 7 apps más importantes para no abrumarte con tantas opciones. Si sos un viajero experimentado, seguro que ya conoces la mayoría, pero si estás organizando tu primer viaje, quédate hasta el final, así no te perdés ninguna. En el próximo video voy a compartir apps especializadas que ayudan ante situaciones concretas. Algunas son muy curiosas y estoy segura de que varias te van a sorprender. Así que suscríbete al canal, así no te lo perdés. Todas las apps que te voy a nombrar ahora, menos una, están disponibles tanto para escritorio como para la versión móvil. Y al final del video te voy a decir cuáles considero más útiles para tener en tu teléfono y cuáles son más cómodas desde la versión de escritorio. Vamos a empezar con Google Maps, una app que estoy segura de que ya tenés en tu celular, pero vamos a ver algunas funciones que quizás no estás aprovechando. Lo básico es usarla para ver cómo llegar desde un lugar a otro. Te muestra cómo llegar caminando, en transporte público, en bici, en auto y en algunas ciudades te muestra también opciones con apps como Cabify. Podés ponerle la hora específica a la que querés llegar a un destino, entonces te indica a qué hora deberías salir. Podés usarla para buscar cajeros, baños, supermercados, restaurantes, ver los horarios de los negocios, leer las reseñas que dejaron otras personas. Antes de elegir un alojamiento, puedes usar la función de Street View para ver las calles y conocer la zona. Una función que me encanta es la de guardar lugares. Si estás planificando tu viaje y encontrás lugares que no te querés perder, simplemente los marcas como guardados e incluso te puedes crear listas personalizadas. Después, cuando estés en tu destino, te va a ser más fácil recordar y encontrar estos lugares. Otra de las funciones que me parece genial es la opción de agregar múltiples destinos en una sola ruta. Te permite planificar tu recorrido con hasta 10 lugares. Es súper útil para hacer una ruta por diferentes puntos de una ciudad y si en algún momento querés cambiar el orden, simplemente arrastras el destino hacia arriba o hacia abajo. Esto te da una idea de cuánto tiempo te va a llevar a recorrer esos lugares y te permite planificar mejor tus tiempos. Aunque si sos como yo y vas parando, sacando fotos y te desvías un poco del camino, vas a tardar un poco más de lo que te marca la app. Y por último, también podés descargar mapas para usar sin conexión. No vas a tener todas las funciones, pero al menos vas a poder acceder al mapa. Google Maps es mi favorita, es con la que estoy más familiarizada, pero es verdad que en algunos destinos hay otras apps que le sacan ventaja. Te voy a mostrar algunas alternativas en el próximo video. Google sigue en el podio. No sé cómo sobreviviría sin el traductor de Google, sobre todo en aquellos destinos donde el idioma es completamente inentendible para mí, como Bulgaria, Turquía, Alemania, Albania, por poner solo unos ejemplos. La hemos usado tanto para comunicarnos con personas en tiempo real usando el traductor de voz, porque podés dictarle a la app en español, te lo traduce al idioma que elegiste y después podés hacerle escuchar la traducción a la otra persona. Para leer carteles está la opción de sacar una foto y de que te traduzca el texto. Esto puede ser para leer carteles en la calle, menús en restaurantes, para hacer compras en el supermercado, básicamente para lo que quieras. También es posible descargar los idiomas y usarlos sin conexión, te lo recomiendo en el caso de que no vayas a tener internet, pero también te dejo en la descripción del video un descuento para comprar un iSIM con internet ilimitado. Y acá voy a hacer un 2x1 y te voy a recomendar dos apps para buscar vuelos. La que más uso es Skyscanner, pero lo que suelo hacer es comparar con Kayak. Ambas rastrean múltiples aerolíneas y te muestran opciones para que elijas la que mejor se adapta a tu presupuesto y a tus fechas. A veces hay diferentes resultados y precios, por lo cual te sugiero que siempre compares. Son bastante parecidas, tienen algunas funciones específicas, pero ambas cuentan con opciones para elegir una fecha especial o todo el mes, vuelos directos o con escalas, y se puede crear una alerta para recibir una notificación si los precios cambian. De nuevo un 2x1 de apps para buscar la mejor opción para trasladarte de una ciudad a otra. También lo que te sugiero hacer es comparar. Omeo y Rome2Rio te ayudan a descubrir las mejores rutas y combinaciones de transporte, ya sea en tren, autobús, vuelos y hasta ferries. En un par de clics ya vas a tener una idea de cómo llegar de un punto A a un punto B, cuánto te va a costar y cuánto tiempo te va a llevar. Puedes comprar los tickets dentro de la misma app o usarla como un buscador para comparar, y una vez que encuentres la empresa que más te conviene, vas directamente al sitio web de esa compañía y haces la compra desde ahí. Si haces la compra a través de Omeo, te va a cobrar una tasa de servicio que te da acceso, por ejemplo, a atención al cliente y ayuda si necesitas hacer algún cambio. Y Omeo te permite también tener todos los tickets en una misma app. Para reservar alojamiento, mi favorita es Booking. Siempre prefiero usarla en la versión de escritorio porque estoy más cómoda, puedo ver las fotos más grandes, algo a lo que le dedico más tiempo, pero también tienes la opción de descargarte la app en tu teléfono. Fíjate que tenés un montón de filtros para afinar la búsqueda y encontrar un alojamiento acorde a tus necesidades. Y con el programa de fidelización de Booking Genius, puedes acceder a descuentos que son cada vez más altos a medida que vas subiendo de nivel. Yo soy afiliada de Booking, así que cada tanto me dan descuentos para compartir. Cuando tengo alguno activo, lo comparto en la pestaña de mi blog, Descuentos para viajar, así que te lo dejo en la descripción. Justamente ahora hay uno activo, así que te lo dejo para que lo aproveches. La otra alternativa para alojamiento es Airbnb, que la uso según el destino y la duración de la estadía. Cuando es más de una semana, suele convenir esta opción, pero como te digo, compara siempre las opciones. Siempre recomiendo usar el transporte público porque es la opción más económica y en algunas ciudades funciona genial, pero es verdad que hay algunas situaciones donde podemos necesitar usar un taxi o si viajamos en grupo, según el destino, puede llegar a salir más barato. Para estas ocasiones recomiendo aplicaciones como Uber, Cabify, FreeNow. En algunos países funciona una, en otros varias de estas, pero averigua cuál funciona en tu destino y descárgatela con anticipación. Es muy práctico usar este tipo de apps porque si no hablas el idioma local, puedes hacer toda la gestión mediante la app. Incluso pagar con tarjeta no hace falta que hagas cambio de moneda. Y te permite saber el costo del viaje por anticipado, aunque sea una aproximación, y evitas que te quieran cobrar de más. Uber es la app que te dije que está disponible solo en la versión móvil. La última es Civitatis, mi favorita para buscar tours y excursiones en español. Le he usado tanto para reservar free tours, tus guiados y excursiones en diferentes destinos. Civitatis y las plataformas para buscar alojamientos y vuelos, prefiero usarlas en la versión de escritorio porque necesito estar más cómoda para hacer este tipo de reservas, pero el resto de aplicaciones tiene más sentido tenerlas en tu teléfono, como es el caso de Google Maps y el traductor. Y lo más probable es que las necesites cuando estás recorriendo el lugar. Contame en los comentarios si agregarías otra app a este listado de apps imprescindibles. Y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas y todas esas cosas. Muchas gracias y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!